Vamos ahora entonces a dar esta bendición especial para todos los enfermos. Vamos a tener, como les digo, en vista a todas aquellas personas por las que ustedes han enviado intenciones de personas enfermas, etc. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu bendición levantas y fortaleces nuestra frágil condición. Mira con bondad a estos servidores tuyos que están enfermos, que están asistiendo a esta misa o por quienes estamos pidiendo especialmente su cura. Aparta de ellos la enfermedad y devuélveles la salud, para que agradecidos bendigan tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.